Muy buenas tardes cliqueros y bienvenidos un día más al canal Bueno, en el vídeo de hoy vengo a hablaros de mis primeras impresiones sobre Dragon Ball Super, que es la nueva serie de Dragon Ball ¿Vale? Con aquí la Torillama nuevamente y parece que va a tener como unos 100 capítulos Bueno, esta es difícil, ¿no? de describirla así en general porque no se sabe, es decir, primero no sé cómo va a ser el resto de la trama y segundo, son muchos sentimientos, ¿no? de la infancia los que se acumulan entonces esta va a ser una serie bastante difícil para reseñar además de que es bastante larga Bueno, los aspectos positivos que tiene, pues nada más, o sea, viendo ya solamente unas primeras imágenes que vi antes de ver el capítulo, la gran calidad que tiene la imagen, es decir, tiene los calores muy saturados la animación, por ejemplo, ya una vez que estuve viendo nada más que en el opening la canción me gustó, por supuesto y bueno, la animación, vamos, se nota muchísimo como ya el tiempo ha pasado, bueno, como la tecnología ha evolucionado y pues eso, porque vamos viendo esos avances que está teniendo la serie lo cual la verdad es que se agradece, se nota, ¿no? por ejemplo, cuando hay a lo mejor algún efecto brusco, lo que sea, movimiento así más rápido como la animación es bastante natural, bastante fluida al contrario de lo que pasaba en Dragon Ball Z, por ejemplo y hablando de Dragon Ball Z, bueno, en este primer capítulo pues nos ponen un poco en antecedentes de lo que acabó en esta temporada y me ha gustado muchísimo más que gustarme, que sí que es algo que yo valoro, ¿no? el hecho de que nos pongan en antecedentes de saber lo que ocurrió y eso pero, sí es verdad que para mí fue muy emotivo ver, pues eso, la escena que no la han retocado, la verdad es que sigue manteniendo su formato original, con los colores muchísimo menos saturados y esa y la verdad es que me emocionó muchísimo ver, ¿no? recordar y, pues eso, mi infancia solamente con con un par de escenas y la verdad es que eso me gustó muchísimo, es un detalle que me agrada que lo hayan incluido y, bueno, ya pasando lo que es la historia pues ya va un poco, pues que voy a ser un poco dura no voy a ir a cuchillo, cuchillo, pero sí es verdad que voy a ser dura en las temporadas anteriores incluso en Dragón Borgete yo vi que el inicio de las temporadas eran fuertes eran y tenían personalidad lo que en esta a ver, hemos visto, ¿no? a Goku trabajando que eso ya es un poco de segundos, sí es verdad pero, bueno, que eso es algo raro y se agradece, ¿no? se ve también que va a conservar, pues, el estilo cómico que sigue teniendo esta esta serie, ¿no? y también el compañerismo para eso tenéis que ver el capítulo y que, bueno, que en esta serie es más que evidente, ¿no? el hecho de luchar juntas para conseguir un fin y la verdad es que es algo que me alegra ver por ejemplo, hay una escena con Mr. Satán que para mí es la mejor de todo este primer episodio así que, bueno solamente eso que tenéis que verlo para entender a lo que quiero yo llegar y, bueno, que esos son detalles pues que van demostrando pues que siguen conservando un poco pues el aspecto de las anteriores temporadas y eso es algo bueno aunque este episodio a mí me ha parecido demasiado flojo y si es verdad he leído comentarios ya una vez visto el capítulo de que estamos bien de que le ha sorprendido gratamente a mí la verdad es que me ha sorprendido pero un poco para mal porque yo me esperaba algo con muchísima más fuerza con a ver, no esperaba que desde un primer momento mostraran así algo súper impactante eso así muy muy evidente por ejemplo quitando la escena de, pues eso de Goku trabajando en la de en la escena de Mr. Satán y la de Bills que es un héroe un héroe no, perdona un dios de la destrucción pues quitando esas escenas así sueltas que si es verdad que nos van marcando un poco lo que va a pasar en el futuro el resto del capítulo si es verdad que se centra muchísimo en lo que es el dinero que hasta bueno, yo creo que en todos los capítulos en todas las temporadas perdona si es verdad que era algo como más no se le daba tanta importancia lo que en este capítulo se le ha dado mucho entonces ha sido como un poco chocante no sé no me ha terminado a mí de convencer si es verdad que espero que vayan mejorando conforme ya vayan pasando los episodios yo creo que el segundo episodio va a ser muchísimo mejor que este primero pero bueno ya solamente pues queda queda verlo y salvo esas secciones supongo que habrá gente a la que le gustará y otro a los que no le gustará pues este así este episodio la verdad es que no sé creía que iba a ser diferente tampoco han salido todos los personajes yo creo que y además que creo que es algo positivo que van a introducirlo pues poquito a poco además el capítulo dura veintipocos minutos entonces si lo hubiesen metido todo hubiese sido demasiado agobiante y nada yo espero que eso lo vaya metiendo poco a poco si es verdad que se ve piccolo pero apenas es un segundo cuando es uno uno no es mi personaje favorito y no sé si me hace raro verlo tan solo un segundo entonces bueno ya veremos a ver como lo introducen que es lo que ha sido de edad o lo que sea y ya pues veremos a ver que es lo que lo que nos depara esta serie yo creo que tiene bastante potencia pero para eso tendremos que darle pues una oportunidad y seguir viéndola poco a poco porque bueno también es verdad que no por el primer episodio se puede jugar una serie entera entonces y más una de este estilo que tiene tantos episodios todavía por emitirse entonces yo le voy a dar una segunda oportunidad bueno de hecho yo creo que me voy a mirar todos los capítulos o la mayoría espero que todo a su tiempo y así poder reseñarlo pero no sé yo le pues eso la voy a seguir viendo le voy a dar esa segunda oportunidad porque creo que es una serie que lo merece y por lo menos aunque no termine de gustarme pues siempre va a ser bueno uno pues recordar esos momentos de la infancia y que te hagan pasar pues esos buenos momentos así que nada muchísimas gracias por ver el vídeo y ya sabéis suscribir, comentar y compartir ¡Gracias!